Entonces, este es el famoso vino diente de león de Mondstadt. Debo decir que estoy impresionada. Me alegro de que le agrade, Capitana. Tal vez considere llevar algunos barriles a su cultivo. ¿Con estos precios? Diluc, eres divertidísimo. Nota personal, Diluc. Nunca dejes que ven tibeda con los turistas. ¡Gracias!